Hey, químico, hey, piratas del caribe rd punto com ¿Qué es King? 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 ¿Cómo hice lo imposible posible? Soy invisible, ni la pagina pudieron partírme ¿Cómo rendime? Yo no puedo todo mío de crema nata ¿Tú quieres plato o quieres plato? Piso fino cuando pases y te pasa la mata Oye perro vira lata, quitos homo de raza Dicen que la envidia nos mata Pero que mortifica Yo digo que si mata cuando ella se multiplica Los que critican hablan Zika Algunos te ubican, crean su hita Y cuando mangan derritan Hay pilas de artistas que se guillan Y nada más son gangsters cuando están montados encima de una pita Diga lo que digan, pero yo sí que soy de Long Beat Igual el jefe y el rey, yo soy el consul Tírese todo, tírese que el skim lo rompe Tírese todo, tírese por qué se enconden Oye, no pueden forzar con el hombre El tipo lío, mijo, bendío al 9-11 Oye, la guerra no es solo guerra, es arte Esto es para los valientes, no para la gente cobarde Madre, oren por mí, vuelven a la calle Apágame los maleantes, no quieren hacer la base Ojalá cuando jalen los metales, no me fallen El Padre, el Hijo y el Espíritu, Santa, el Padre Jesús, el delato, el mazo Crick, crick, rap, vendiendo mano Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Haciendo bulla en tu bocina A nivel de radio, a nivel de calle, plantado en la esquina Trae la purina que el consumidor la está esperando Va a ser el caldero y que el chocho lo siga cocinando No le van a llegar porque esto es muy profundo Se te va a quemar el Nintendo antes de que tú llegue a mi mundo Así que dame bajar antes de que me agotine Que estamos haciendo el track de la DNS de Persia ¿Qué me importa a mí que tú te mueras? ¿Qué me importa a mí que tú te vires? ¿Qué me importa a mí que tú me tires? Ese en verdad lo que yo quiero en esta fucking vida Es que tú lo revives Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Su maldita madre, tú es paguero Prende el micrófono, abre los canales, trae mascota y apicero Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Skin, Jimmy contra Mega, que juzguero Prendime un tabaco que no apaga a los bomberos Eskin, químico, ultra mega, qué juguero. Prendime un tabaco que no apaga los bomberos. Petróleo. Yo soy químico, ultra mega. Eskin, el conde. Cría perico, pa' que tenga cotorra. Nesby, Belén, el desconectado, en los controles. JK Studio, Lala Sustancia. Cría perico, pa' que tenga cotorra. Ultra mega, universal. Chiribac de lo mío personal. Monkey Black, hey. Hanli, yo, music. Eskin, el conde. Number nine. Piratas del Caribe, rd.com. Dile tú, bebé.